Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. Tienes los ojos sin Dios, no me gustan a mí. y a bailar no se tomaba licor a este trote de una hora diaria por las calles de su barrio en barranquilla y a su prudente distancia frente al alcohol en mi juventud traté de tomar pero me di cuenta que el siguiente día que me tomaba unos tragos la voz no era la misma entonces tomó unos tragos hoy mañana va a hablar y en una carraspera está ronco tiene flema y el trago el trago va acabando los tomadores normalmente son se ven más viejos que lo que aparentan más edad y son gordos porque el trago de hambre entonces gracias a dios tengo ese privilegio también de tener un estado físico que ahorita estoy gordo pero de aquí no pasa en aquello de pensar y temer la muerte alfredo gutiérrez no es entre todos los creadores una excepción me entristezco a veces cuando pienso que ya tengo cuantos años 50 y pico cuánto me faltarán y me consume edad me da miedo pero luego me consuelo y ya me calmo cuando pienso que de parte de mi mamá el más jovencito que murió fue mi abuelo papá de mi mamá de 99 años y eso porque la primer muerte violenta la única que hubo en el pueblo fue un tío mío carlos los abuelos papá aventura y y mamá pacha los abuelos de mí de mi mamá de joselina vital en paz descansen todos murieron de 117 127 y yo ah bueno siquiera que yo vivía así en 120 pero eso sí con mis facultades no un vegetal ahí y eso fue la virtud de ellos que murieron con su facultad a su edad alfredo ha hecho realidad la mayoría de sus sueños pero hay uno que crece cada día y cada día está más vigente hombre mi sueño llegar a ser un ídolo mundial puede sonar a locura pero si usted se pone a contar los los ídolos grandes del mundo son gente los que les pesa la cola como decimos aquí en la costa son tipos que pasan de los 60 años yo todavía no estoy en la curva esa háblese de julio iglesia háblese de un placer domingo luciano pavarotti cuántos cantantes más y artistas del celuloide viejonga y pariendo ahora después de los 45 los 50 yo creo que todavía a mí me quedan si dios quiere uno por ahí 10 12 años para lograr ese objetivo activo